Sí, yo estuve en el turno hasta las 14 horas y después me fui a mi domicilio y tuvimos una charla sobre cómo prevenir el dengue con la doctora Gati y volví al establecimiento. Sí, ayer en uno de los patios un nene se cayó del tobogán, así que las chicas llamaron a Udén y después llamaron a la mamá. Pero bueno, fue una caída que no fue de gran importancia, pero bueno, igual nosotros tomamos los recaudos, llamamos a Udén y como se hace siempre, llamamos a las familias. Marcela, nos dijeron que este tobogán además se había caído encima del nene, ¿esto es así? Sí, sí, las señoritas me han contado y bueno, los toboganes no están amurados, así que esta noche tenemos una reunión con la gente de cooperador y son uno de los temas que vamos a trabajar. Amurar algunos juegos que están sin amurar. Yo hace muy poquito que estoy en la institución, hace un mes y medio, así que bueno, son cosas que las vamos a ir trabajando dentro de mi gestión, junto a la asociación cooperador y junto a los papás de la institución. Bien, ¿los juegos en los jardines se hace un mantenimiento periódico? ¿Cómo es esto? Sí, normalmente antes de empezar el ciclo lectivo se verifican los patios y se mantienen los juegos. Este año ha sido un año bastante complicado porque bueno, hasta el 3 de marzo hubo una directora que fue la señora Marcela Butamante y después entre yo. Ya en este año hemos incorporado tapar los areneros porque bueno, nosotros acá tenemos sala de dos y los areneros estaban destapados. Sabemos que los areneros a los gatos de los vecinos les encantan. Entonces nosotros estamos tapando todos los días los dos areneros y le estamos echando agua con lavandina, aparte como para mantenerlos desinfectados. Bien. Bueno, entonces hoy a la noche cuando exista esta reunión se tratará el tema de amurar algunos juegos que en este caso parecen ser peligrosos. Nosotros tenemos reunión de cooperadora y ese es uno de los tantos temas que tenemos que trabajar junto a la asociación cooperadora. Normalmente un director lo que hace es ver las necesidades y después trabaja en forma consensuada o con los padres o con la asociación cooperadora. En principio hoy me voy a reunir con la asociación cooperadora. Bien. Bueno, muy bien. Nos encontramos con Marilene Coya y Vladimir Wiovich para charlar acerca del chico que ha tenido un accidente en el basural y bueno, cuál es el estado de situación hoy. Bueno, sí, este, el chico...